Hacerlo de pie fortalece la columna. Boca abajo estimula la circulación de la sangre. Boca arriba es más placentero. Hacerlo solos es satisfactorio, aunque admito que es un poco egoísta. En grupo puede ser bastante divertido. En el baño muy sugestivo. En el auto puede ser peligroso. Hacerlo con frecuencia desarrolla la imaginación y algo más. Entre dos enriquece el conocimiento. De rodilla resulta un poco doloroso. En fin, sobre la mesa o sobre el escritorio. Sobre la cama o en la maca. Desnudos o vestidos. Sobre el césped o en la alfombra. Con música o en silencio. Entre sábanas o en la terraza. Hacerlo siempre será un deleite. No importa la edad, ni la raza, ni el credo, ni el sexo, ni la posición económica. Leer, leer siempre será un placer. Así que ya sabes, hay que promover la lectura. Y por supuesto, la sensualidad.